Y sin pensarlo Llegaste a mi vida Y esa casualidad Cambio todo en mi El destino Te puso en mi camino Y desde ese día Soy muy feliz Y hoy no sé Qué hacer Se juntaron Mis caminos A la que amo es a ti Pero ella está conmigo Si pudiera Yo Ya estaría contigo Lo que tengo yo Lo daría Por tu cariño Aunque no podamos Estar juntos Siempre Siempre te llevo En mi corazón Y pase lo que pase Siempre Me vas a hacer tú Mi más grande amor Hoy solo Quiero estar Todo el tiempo Contigo Contigo De día De día pienso en ti De noche Sueño contigo Contigo El destino Te puso en mi camino Y desde ese día Y desde ese día Soy muy feliz Soy muy feliz Pero ella Pero ella está Conmigo Si pudiera Yo Ya estaría Contigo Lo que tengo Yo Lo daría Por tu cariño